Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Soy Luis Enrique López León, tu mentor de liderazgo y empoderamiento personal. Hoy te voy a decir 5 maneras para ser buen líder que debes aplicar desde el primer momento para convertirte en esa persona de influencia que todas y todos quieran seguir. Comenzamos. Ah, otra cosa. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Cada semana vamos a tener un video como este que va a añadirle valor a tu liderazgo y a tu empoderamiento personal. Pues como tú sabes, a mí me encanta compartir siempre algunos tips para poder influir a las personas y lograr objetivos comunes que te permitan elevarte siempre a una siguiente mejor versión. Hoy voy a responder una pregunta que me hacen casi todos los días. Luis, ¿cómo puedo convertirme en buen líder? ¿Cómo puedo ser esa o ese líder que las personas quieran seguir, con quienes se sientan identificadas para poder continuar o vivir una visión en conjunto? Y pensé algunos tips que fueran pocos y que fueran generales, fáciles de comprender para que puedas comenzar a aplicarlos desde el primer día, incluso si en tu vida habías escuchado la palabra liderazgo. Así que hoy te los voy a compartir. Número uno, júntate con personas a quienes admires. Y no me refiero a que vayas a buscar a, no lo sé, a esa actriz de televisión que tanto admires y que tanto quieras o a ese influencer a quien sigues en redes sociales y que quieras juntarte con ellos y aprender de ellos. No, busca en tu comunidad, busca en tu familia, busca en la escuela, en tus compañeros de trabajo, en personas que están en tu negocio o en tu red de mercadeo y que admires, que te guste lo que hagan o que puedas reconocer algún logro que hayan tenido y que tú también quieras tener. Y acércate con esas personas. Porque esas personas te van a desafiar. Esas personas siempre te van a sacar de tu zona de confort. Y esas personas van a tener algunos hábitos que a ti te gusten y que desees adoptar. Entonces, para ser buen líder, júntate primero con líderes, con personas que te muevan y que te desafíen a crecer en tu influencia y a crecer en tu liderazgo. Porque aquellos que nada más se ríen de tus chistes, aquellos que cada cosa boba que hagas te la van a aplaudir y te la van a celebrar, van a seguirte, pero nada más porque se ríen de ti, nada más porque eres una persona divertida. Pero no porque puedas o seas la persona indicada para llevarles a seguir y a vivir una visión. Entonces, primer paso, júntate con personas que admires. Júntate con líderes que te desafíen y que te hagan crecer. Número 2. Estudia liderazgo. Estudia liderazgo. Estudia liderazgo. Búscate un buen libro, escucha un buen podcast, toma cursos, conferencias que puedan ayudarte a tener las nociones, las bases de liderazgo. En esta comunidad vas a encontrar un equipo siempre dispuesto a enseñarte esto. Tenemos un podcast, tenemos grupos gratuitos a los que te puedes sumar y aprender de liderazgo. Búscate un buen libro que te guste, que te mueva. Yo te recomiendo las 21 leyes irrefutables de liderazgo para que aprendas a liderar en cualquier área en la que estés. En el deporte, en los negocios, en una empresa, en una institución pública, incluso en tu propia escuela o con tu grupo de amigos. Busca la manera de aprender liderazgo y vas a tener una buena parte del camino inicial recorrido porque recuerda, es un proceso que dura prácticamente toda la vida. Paso número 3. Busca un mentor. Busca una persona que ya haya recorrido ese camino que tú estás buscando recorrer. Busca una persona que ya haya logrado eso que tú quieres lograr. En este caso, busca a un líder que quiera mentorearte y que quiera guiarte. Que te platique cómo le ha hecho a lo largo de todo este tiempo para poder influir a las personas y para poder tener éxito, para que su voz se escuche, para que las personas le apoyen, para que las personas sigan su visión. Ese líder, esa líder que tú elijas como tu mentor, va a ser la persona que se va a preocupar por ti, que se va a ocupar de ti, que te va a compartir lo que ya conoce, que va a ser un excelente complemento para lo que estudies y para los desafíos de las personas a las que admires y que te va a poder guiar con la hoja de ruta, con el mapa que tienes que seguir para poder convertirte en buen líder. Busca un mentor. Es más, si no lo quieres buscar, aquí estoy yo. Contáctame y seguramente voy a poder aportarte algo porque he dedicado la mayor parte de mis últimos años a estudiar liderazgo. Formo parte del equipo de formación de líderes con mayor prestigio en el mundo, que es el de John Maxwell. He aprendido y he aplicado todos estos conocimientos ahí adquiridos para poder guiarte en ese camino hacia tu propio liderazgo. Así que busca un mentor. Paso número 4. Lidera. Lidera, lidera, lidera. Me encanta decir esto cuando me dicen, Luis, ¿qué debo hacer para liderar? Y yo les digo, liderar. Tienes que ejercer tu liderazgo. Tienes que ejercer esa influencia. La única manera de convertirte en líder es influyendo. Hay una frase de John Maxwell que me encanta que dice que aquella o aquel líder que se cree líder pero que no tiene seguidores, solamente está dando un paseo. Entonces, tienes que buscar a personas, bueno, tienes que buscar una visión que conquistar. Tienes que buscar a personas que te apoyen a ti como líder para que posteriormente, ya que te apoyen como líder, poder compartirles esa visión y entonces buscarla en conjunto, buscarla en equipo, por el bien común de todos en ese team, en ese equipo, ¿ok? Pero lo más importante, para ser líder tienes que liderar. Tienes que ejercer ese rol de liderazgo. Liderar a las personas es una manera de aportarles. Es una manera de añadirles valor. No te sientas mal por liderar a las personas. Yo estoy plenamente convencido que cuando tú ejerces influencia sobre ellas y esas personas sientan que van avanzando y que van logrando nuevas cosas, se van a sentir complacidas de tenerte a ti como su líder. Y paso número 5. Este paso número 5 ha sido el más importante en mi vida. Forma a otros líderes. Hace unos días le estaba diciendo a uno de los líderes que con mucho orgullo y con mucha emoción puedo decirte que he contribuido a formar en la antesala de un evento importante que teníamos tras un proceso de construcción y de crecimiento. Le dije, me siento muy complacido de no estar preocupado por los pequeños detalles de lo que vamos a tener mañana. Porque me he dedicado a formar un grupo de líderes que está apto para poder hacer realidad esta visión. Cuando formas líderes, además de ganarte la lealtad de esas personas, de esas personas que agradecen y que toman a bien todo lo que has hecho por ellas, puedes multiplicar tu liderazgo. Piénsalo así. Si únicamente te preocupas en buscar seguidores, eso es bueno al principio. Pero una vez que va creciendo tu liderazgo, si tú sigues solamente buscando seguidores, puede ser que sumes en tu lista de personas que te siguen y personas que escuchan tu voz. Pero va a ser hasta que formes líderes cuando se va a crear un círculo virtuoso de influencia. Cuando tu influencia se va a expandir a las personas que el líder o la líder que tú formaste ahora influye. Entonces, ese crecimiento es explosivo y te permite la oportunidad de liderar mucho más allá del esfuerzo que tú puedas hacer por dirigir o liderar a otras personas. Estas son las cinco maneras en las que puedes convertirte y ser una o un buen líder para que puedas añadir valor a las personas, para que puedas añadir valor a la comunidad y para que puedas acercarte a eso que tanto deseas para tu vida. Recuerda, todo lo que te digo es puro humo hasta el momento en que tú decides aplicarlo en tu vida. Hasta el momento en que lo tomas como una hoja de ruta para vivir, para ser y para liderar. Recuerda, cumple tus metas, logra tus objetivos y vive tu sueño. Suscríbete y activa las notificaciones porque todas las semanas te vamos a estar compartiendo contenido en este canal. Muchas gracias, que estés bien. Hasta la próxima. Bye.